La tan esperada película animada de Super Mario Bros. acaba de revelar su nuevo trailer oficial, en donde finalmente vemos a la princesa Peach, además de saber que en la película también estará el videojuego Mario Kart. Y en este video lo analizaremos y te diré todas sus curiosidades. Aquí en Big League. Bienvenidos. Después de todo el hype que causó el primer trailer oficial de la película animada de Super Mario Bros. producida por Elimination, ahora han causado mucha más expectativa con el estreno del segundo trailer oficial de esta nueva película animada, el cual se dio a conocer por las cuentas oficiales de la película y en donde vemos las siguientes curiosidades. Este segundo trailer inicia con la misma música que escuchamos en el primer trailer y con un Mario Bros. dispuesto a pelear y derrotar a nadie más, y nada menos que Donkey Kong, quien lo derrota bastante fácil. Algo curioso es que las plataformas, llantas y barriles que están puestos a modo de ring son una clara referencia al videojuego original de Donkey Kong. Además, que vemos otros personajes de su franquicia, como el abuelo Cranky Kong, quien curiosamente está sentado en un trono como rey, ya que en esta película cada franquicia importante de los videojuegos de Mario Bros. será un reino diferente. Finalmente, conocemos la versión animada de la princesa Peach para esta película de Super Mario Bros., la cual en idioma inglés tendrá la voz de Anna Taylor, y a diferencia de los videojuegos originales donde era la típica princesa indefensa a la que había que rescatar, aquí se la ve como una líder decidida, dispuesta a detener a Bowser, aunque no ha perdido la costumbre de usar a Mario en las misiones más peligrosas, claro. Algo interesante de esta parte del tráiler es que la princesa tiene un mapa en su palacio donde vemos los distintos reinos de este mundo, donde vemos la isla del reino champiñón, la isla de Donkey Kong, un desierto con pirámides, la isla Yoshi y el castillo de Bowser, donde algo curioso es que dos islas están en llamas, el castillo de Bowser y la otra posiblemente era la isla del reino de hielo, a quien vimos caer en el primer tráiler. ¿Qué fue lo que le pasó a los pingüinos que vivían ahí? Vemos que Luigi, a diferencia de Mario, quienes por cierto en el tráiler se confirma que eran plomeros comunes y corrientes del mundo humano, y que por accidente terminaron en este nuevo universo. Y Luigi no ha tenido tanta suerte, pues ha sido capturado por Bowser, quien lo está torturando por información sobre Mario. Vemos que esta película no solo se quedará en los videojuegos de Super Mario Bros., sino que abarcará tantas entregas como pueda, pues además de los personajes principales, vemos peces Cheep Cheep de los niveles submarinos de Super Mario Bros., a Mario versión ardilla voladora, las flores que te dan el power-up de fuego, una estampida de Yoshis, y finalmente una épica escena de una carcera al puro estilo de Mario Kart. Super Mario Bros., la película será dirigida por Aaron Bobad y Michael Jelenin. Se estrenará el 7 de abril de 2023 solo en cines, y aunque de momento no tenemos una sinopsis completa a juzgar por lo que vivimos en estos dos trailers, podemos suponer que esta increíble película animada combinará casi casi todos los videojuegos de la franquicia de Super Mario Bros., en un mismo universo, donde Bowser ha reunido un ejército de Koopas para apoderarse de todos los reinos. Pero, 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 la princesa Peach ha logrado traer a dos campeones del mundo humano, Marvel VG, dos plomeros, quienes la ayudarán a buscar apoyo de otros reinos para detener y derrotar a Bowser. Por mi parte, estoy muy asociado de ver esta película, en especial porque a diferencia de la película de Sonic, donde en cada película vemos poco a poco nuevos personajes, en Mario Bros. tendremos todo de golpe, algo que me recuerda bastante a esa legendaria guerra de consolas entre el saga Nintendo que Nintendo ganó, y ahora habrá una pequeña pelea por ver quién adapta mejor a su personaje insignia en una película. Y todo parece que Nintendo quiere ganar otra vez. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta abril de 2023 para ver el estreno de la película animada de Super Mario Bros. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Y si quieres apoyar al canal, ya puedes donar en Patreon desde 3 dólares, donde podrás contratarme como investigador privado del mundo de la animación, para que averigüe cualquier cosa, además de entrar al Discord del canal. Link en la descripción. No te puedo decir hoy sin gritar un tengo hambre para toda la gente. ¡Tengo hambre! Le mando un saludo a Geometrical, Mr. Dino, Esther Wu, El Daniel Verso y Ben Crew. Salúdame, please. Una pregunta, ¿conoces la serie Ninjago? ¡Sí! Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... ¡Miklo! ¡Suscríbete al canal!